El índice de los privados dicen que enero va a terminar quizás por encima del 5% de inflación. Altísimo. Altísimo. Y febrero arranca con aumentos, lamentablemente con aumentos de algunos servicios, con aumentos de empleados de servicio doméstico también que van a tener un ajuste en el mes de febrero. El combustible, el 4% autorizado, también va a estar aumentando. Espera, ¿está confirmado en el combustible el tema tarjeta de crédito, no? En algunos lugares sí y en otros no. Es espantoso esto. La verdad es que no es espantoso. Y te voy a decir por qué. Yo entiendo, por supuesto, para el bolsillo de cada uno, tener la prórroga de pagar el próximo mes es genial. Más que nada que tenés que llenar el tanque y algunos es hasta 10 mil pesos. Más. Pero el que te cobra con tarjeta de crédito cobra muy diferido y con un impuesto. Entonces, la persona que tiene que sostener el comercio se le vuelve muy difícil. Esto es una rueda en realidad, ¿no? Sí, la pagamos todos nosotros. Claro, la paga el ciudadano, la paga el comerciante, que también es un consumidor, ¿entendés qué le pasa en otros lados? El viernes hicimos el tema de la carne. Digo, hoy toca a la verdura, toca a la carne, toca a los servicios, toca a los alquileres, toca a la nafta. Todo lo pagás vos, te sacan la tarjeta de crédito. ¿Qué hacés? Porque encima de alguna forma es patear una deuda. El tema es que hacés cuando tenés que preparar nada más y nada menos que una ensalada. ¿Qué pasa con las frutas y las verduras? Que no tenemos a veces un parámetro de lo que salen. En alguna verdulería de Devoto te sale un precio, en la verdulería de Flores otro y en Palermo otro. Mucha gente dejó de ir al supermercado y te va al mayorista o te va al mercado central. Porque alguno va al mayorista y compra al mayorista acá. Mi hermana va y compra para todos. Ah, hace la compra para toda la familia. Empezamos a hacer el listadito y después nos dividimos. ¿Tú no es que tiene un colectivo, tu hermana? ¿Cómo hace para acá a todos? Es la mami de la familia. La jefa de la banda. Lo tenemos a Renzo. Renzo, querido, buen día. ¿Cómo estamos, amigo? ¿Cómo andás? Buen día, Nico. Nos vinimos a Zotapiales, al mercado central, a buscar precios. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan que hace dos semanas más o menos veíamos que la lechuga en Palermo estaba a mil pesos el kilo? Acá está a 200 pesos, Nico. Todas, cualquiera la que busques, de todas formas y color, tenemos a 200 pesos. Los precios, ¿se acuerdan que están acá a través de un acuerdo de precios? De frutas y hortalizas que se vence hoy, justo 30 de enero. Sí. De hecho, me contaba Casando, una comerciante de esta frutería, que los precios del acuerdo a veces son superiores a los que están en venta. Por ejemplo, buen día, Sandra, ¿cómo estás? El Durán no lo vende mucho más barato acá que el precio convenido. Claro. El precio del acuerdo son 350 pesos el kilo. Y nosotros tenemos a 2,600 pesos el kilo. ¡Qué hermosa! Muy bien. Muy económico. Renzo, yo el problema que tengo, por lo menos el que tuve yo la última vez que fui al mercado central, que si quiero comprar de a un kilo, no me conviene, porque justamente el precio es de llevar dos, tres o cuatro kilos. Te hacen el precio ahí. Sí, pero hay que cocinar y frisar, cocinar y frisar. Mirá, acá si vos venís y compras, la gente nos pide un kilo, pueden llevar un kilo y el precio se respeta. Es exactamente el mismo. Hay dos partes. Tenemos el precio mayorista, que está de madrugada hasta las 10 de la mañana. Tenemos acá la feria minorista, que es donde estamos ubicados ahora, que está de madrugada hasta las 4 de la tarde, donde vos podés conseguir precios tipo de verdurería, tipo compra minorista. Te compras un kilo, te compras dos bananas, dos manzanas. La compra es inteligente como vos quieras. Pero Renzo, pará. Exactamente. Vos podés llevar lo que vos puedas. Sí. La gente viene y busca la oferta. Pero el que no pueda, un matrimonio que viene, que son poquitos, llevan un kilo de cada cosa y se cobra exactamente lo mismo que el precio de oferta. Pero Renzo, yo hay algo que no entiendo. Bueno, pregúntale a la verdurera. Sandra, sí. Porque a Sandra, porque ella pone a 200 pesos la lechuga. Yo fui el sábado cuando necesitaba comprar la verdurería. A mí me la cobraron 700. ¡Ah! Los duranos, que ella los tiene a 300, la verdurería que está enfrente de mi casa, estaba a 700. Digo, ¿por qué hay un precio en el mercado central que es tan diferente, tan diferente? Y mucho más accesible. Mucho más accesible que a los de los negocios de barrio. Bueno, mirá, acá nosotros traemos la misma mercadería que lleva el verdulero. Claro. El precio que ellos pagan es lo mismo que compramos nosotros. Por ahí la diferencia que tenemos, que nosotros acá tenemos mucha gente y vendemos mucha cantidad. Para Sandra, hagamos un ejercicio. Vendemos más cantidad. Sí. Hagamos un ejercicio para entender. No sé si lo querés compartir y te lo pregunto con todo respeto, ¿no? ¿Cuánto pagás vos una bolsa de cebolla? ¿Cuántos kilos tiene una bolsa de cebolla? Y hoy en día pagué la cebolla 2.300 pesos con 19 kilos. Bien. 19 kilos. Sí. ¿A cuánto vendés, digamos, esos 19 kilos? Y la oferta la tenemos 3.500. 3.500 pesos. O sea, bueno, vas remarcando, pero tratás de hacer una remarcación que es mucho menor, imagino, por el caudal de gente que tenés. No sé, cebolla, batata, lechuga, son las cosas que mucha gente utiliza y justamente son las que más aumentan. La lechuga es lo que más aumentó el año pasado. ¿Cómo te va a aumentar la lechuga? 400%, más de 400% aumentó el año pasado. Tenemos un caudal de gente mayor que en una verdulería. Sí, entiendo igual el caudal. No, yo entiendo el caudal. Perdón, yo entiendo el caudal, Sandra. Pero también tenemos más competencia. No, está bien, Sandra, yo puedo entender el caudal. Acá somos muchos puestos. Pero yo lo que no puedo entender es que me pase de 200 pesos a 700, 800 pesos en mi negocio. Claro. Es un 400% de diferencia. Es mucho. Claro, lo que pasa es que por ahí un verdulero no se acostumbra a hacer lo que hacemos nosotros. Porque en vez de llevarte un cajón y cobrar los 700, vos le llevas a la gente del barrio 10 cajones y lo pones a 300 pesos el kilo, lo vas a vender. Pero tenés que... Sandra, ¿sabes qué pasa? Tienes estructura. ¿Sabes qué va a trabajar? A ver, a ver, Elí. La verdulería de barrio refiere que se le pudra la mercadería antes que bajar el precio. Porque vas y tienes la mercadería. Sí, es lo que dice. Acá es el comentario de la gente.